Es mucho lo que podría hablar de él, me lo invito a que suba aquí. Le pido el curso de la auditoria de Santiago. Vamos a venir esta actividad con una modalidad deportiva. Vamos a venir esta actividad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí debajo! A los vinciles nosotros Gesump- Todos los hechos tenemos esta mina. Y es profe a los grandes barris ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a la gente al número 26, Saúl Paulino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El presidente de la Javon, ganador de primer lugar, número 273, en la muerte de Dios, ¡muantos aplausos! ¡Sí! ¡Vamos, Winnie! ¡Vamos, 30 y 1! ¡Huh, 31! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Música! ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 ¡Número 11! ¡Rigmenuzión! ¡Número 12! ¡Gracias! 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 Música Ya ustedes han visto la diferencia Como se van separando las categorías DJ Música 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 Música